¿Qué tal gente de Confesiones de Tenis? Hoy tenemos un programa muy especial. Ni yo ni Mateo vamos a estar aquí, pero el que se ha ido a buscar una nota ha sido Diego. La nota va a ser con Pablo Arraya, el Tigre Arraya, uno de los personajes más relevantes en la historia del tenis peruano y que ha sido muy influyente aparte en la carrera de Diego como tenista. Entonces, no se pierdan esta nota que está realmente espectacular. Hola, hola amigos de Confesiones de Tenis, bienvenidos. Bueno, espero que estén listos realmente para lo que tengo preparado hoy en día. Estoy muy contento, como podrán ver, porque hoy me acompaña un personaje del tenis mundial. Un personaje dentro y fuera de la cancha. Entre sus logros destacan haber estado top 30 del mundo en el circuito TP, haber sido el primer jugador que arraigó el profesionalismo en el Perú, haber marcado una época en Copa Davis para el país, en la cual el tenis llega a su pico de popularidad en Perú y múltiples victorias sobre jugadores top del ATP. En lo personal, la que yo destaco es la victoria sobre Mats Villander, que ya habrá chance de discutir. Estoy hablando para los que no... Ah, y muy importante también antes de pasar a eso. Paralelamente, tengo el gusto de que sea un amigo personal y una persona que me ayudó muchísimo en mi época de tenista competitivo, por lo cual la nota adquiere doble peso y doble relevancia para mí. Los que no saben hasta ahora de quién estoy hablando, estoy hablando de Pablo Arraya, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Fablito, por estar, maestro. Gracias, Diego. A la reja, muchachos. Bienvenido a Confesiones. Muchas gracias y te felicito porque he llegado a ti no solamente por nuestra amistad y por la gran... Digamos, todo el mundo te conoce en Sudamérica, en el Perú, por tu tenis, por tus logros tenísticos, pero me llegaron varios de tus programas y me gustaron muchísimo. Tal vez sí que lo he estado conversando con Jais André y de nuevo qué bueno que estás metido en el tenis a nivel de informarnos a todos y de vacilarte con nosotros. Sí, me encanta, me encanta. Me encanta ser parte de este proyecto. Mucho gracias. Es la primera nota mía exclusiva. Te tengo mucha fe, mucha fe te tengo. Y me da mucho gusto que pueda ser contigo. ¿Te imaginaste que te iba a entrevistar alguna vez? No, a mí, que me ibas a entrevistar alguna vez, no, tal vez no. Pero, bueno, cuando vi Confesiones del tenis, enseguida te dije, wow, me gustaría estar en este programa porque desde pequeño que yo siempre he visto que tú tienes una visión muy diferente, no solamente del tenis, sino del mundo, de la arquitectura, de los colores y asociando ya todo eso, qué bueno que lo estás llevando a una cámara. O sea, ojalá que la gente lo entienda de esa manera. Y vamos a llegar a eso porque justamente, hablando de las visiones, mi visión del tenis comienza a expandirse y a cambiar cuando yo vivo contigo en los 90s y todo. Pero ante todo, ¿cómo estás? ¿Cómo está la vida hoy en día? Estoy súper bien, tengo la suerte increíble de que respiro bien, como cuando te conocí, manejo muy bien el estrés. O sea, no, no, no. ¿Y yoga? Hago bastante yoga, pero estoy haciendo más pilates y es muchísimo más fácil para mí el yoga. En este momento salirme de la cabeza un poco, mirar un poco dónde estoy, mirar qué lindo. Digamos, la vida es dolor y sufrimiento, tranquilo. Pero igual, lugares bellos, conocer a gente buena y tratar de alimentarme, alimentándome eso, ¿no? Sobre todo acá. Bueno, una breve introducción siempre, creo que es justo para la gente saber de la relación que ya existe entre Pablo. Yo viví con Pablo en los 90s en su casa, en Key Biscayne, mientras era junior y de ahí jugué profesional un tiempo. Mi mejor momento creo que fue en el 99. Absolutamente tu mejor momento. Yo estuve contigo en tu mejor momento, además en momentos de práctica en el que, digamos, entendiste o entendimos juntos de que ese 100% que dabas no era para ganar o para perder, era para probarte a ti mismo. Y de verdad, algo que me gustaría haber entendido un poquito mejor era que tú estabas creciendo, eres muy alto, eres muy grande. Entonces, tus dolencias físicas venían por el deporte que habías elegido. No era por tu estrés o por tu mala formación. Era que teníamos que tal vez haber conocido lo que conocen ahora los tenistas profesionales. Eso es lo que yo di ahora que comencé a trabajar con un biomecánico que me cambió la vida. Claro. Que hubiera querido tener eso. Y por último, otra cosa que contribuye al background es que mi padre capitaneó el equipo de Copa de Ives en el que Pablo estuvo. Entonces, hay muchas, muchas cosas. Bueno, yo quiero, sabes que, como te contaba, nos ven mucho Millennial acá. Qué bueno. Quiero ir un poco en orden para que la gente, que por ahí no te conoce, los chicos de 23, 24 para abajo. Son el futuro. Eso es lo bueno saberlo. Tú naciste en Córdoba. Yo nací en Córdoba, Argentina. Soy serrano. Yo soy enamorado de ríos. Me acuerdo con mi papá. Iba al Calamuchita. Me acuerdo, nos metíamos a ríos. Y la primera vez que vi el mar fue cuando vi a Perú. Viniste a los 7, 8 años. 7, 8 años no me acuerdo exactamente. Me acuerdo que me llevaron los rospigliosi a regatas y que fue algo increíble ver humanos transportándose arriba del agua, que era la tabla, la pititabla. Y la verdad es que en ese momento fue un enamoramiento profundo por Lima, ¿no? Porque no... Y poco a poco me fui adaptando al gran cambio. Fue un gran cambio, sí. Bueno. Y para ir un poco en orden de tu carrera tenística, es imposible para mí no remontarme a diciembre de 1979 al Orange Bowl. Para mí ahí explota, comienza la explosión y lo realmente interesante de tu carrera como profesional porque llegas al Orange Bowl contra el flaco Iber. Sí, contra Raúl Iber, un gran amigo, capitán. Creo que es el capitán que más contiendas ha hecho seguidamente por su país, por Ecuador y es un gran orgullo creerme su amigo. Aunque tiene tantos amigos el flaco, pero creo que estoy en esa lista. No obstante ese logro, al año siguiente tomas la decisión de ir a la universidad. Sí. Yo siempre aconsejo a los chicos hacerlo. Y estoy contento de haberlo hecho a pesar de haber durado poco en la universidad. Bueno, estuviste ahí y ahora quiero atar el cabo a cómo de ahí te sales y juegas en el 81, haces final en Madrid. Sí. Cuando era un gran PRI. Sí, y jugué contra el número uno del mundo. Que jugaste contra el Lendel. Sí, me acuerdo porque era lindísimo. Era un momento increíble. ¿Cómo clasificaste ese torneo? Clasifiqué porque la semana anterior creo que hice cuartos de finales en Ginebra y perdí con un personaje que se llamaba Bjorn Borg. Sí, sí. Que me dediqué a huevearlo. Discúlpame, los millennials creo que... Te digo que me dediqué a huevearlo porque venía de la Universidad de Arkansas y llegar ahí y jugar con toda esta gente fue algo increíble. Sí, ya. Bueno, y con Lendel un partidazo cuando Madrid realmente era gran PRI. Ahora vamos a hablar de lo que es gran PRI porque me gustaría que le expliques a la gente lo que... Teníamos World Championship Tennis, WCT y gran PRI, que ya no existe, pero a mí siempre me gusta explicarle a los chicos de dónde viene todo este circuito y todo. El gran PRI... Básicamente, disculpa, no sé si te interrumpí, pero rápidamente yo... El gran PRI era para puntos de ATP y para la carrera al final del año, que ese año creo que era Gillette el que la auspiciaba. Terminé como 14, me fue bien ese año. Y eran los torneos en los que juntabas más dinero y más puntos de ATP. Tal es así que ahora mi retiro del ATP es considerando muchas de las victorias que tuve o todos los años que yo estuve posicionado en el gran PRI, en el gran PRI tour. Claro. Y World Championship Tennis sería un circuito paralelo. Sí, esa es la Mark Hunt, que por eso lo quiero felicitar porque la Mark Hunt y toda su familia se ha dedicado a los deportes en Estados Unidos. Ha sido un gran visionario. Tiene ahora equipo de fútbol que creo que está en la final del Super Bowl y que me voy a ir a ver a Miami. Te invito a que vengas conmigo porque es la mejor fiesta del mundo. Del mundo. Y además, en Estados Unidos y queda en Miami, que ese es tu rubro. Bueno, pero qué interesantísimo ver que... O sea, hoy en día tenemos un ente que regula el circuito profesional que es la ATP. Antes no era así. Habían torneos que pertenecían a uno, al gran PRI, y otros torneos que eran de otra... Sí, WST era completamente diferente. Muchos jugadores jugaban especialmente en el WST. Tal vez sí que Lendel ganaba muy fácil esos torneos. 6-1, 6-2, 6-1, 6-1, 6-0, 6-0, me metió a mí en segunda vuelta. Gracias a Dios fue el tercero de esa semana que le metió 0 y 0. Que no te pase nunca en el circuito de la ATP porque entré y me empezaron a cochinear todo el mundo. Estás comiendo mucho huevo, te va a dar hepatitis. Ahora... En Houston, te vas a ir a Lima en bicicleta. Ahora, eso es interesantísimo porque siempre que se hablan de las comparaciones históricas, cuando vemos cómo era antes, realmente era... Es difícil comparar las eras, ¿no? Cuando había un circuito paralelo que te permitía ganar de repente 10 torneos, no a los mejores del mundo semana tras semana es... O sea, yo prefiero ser muy cuidadoso cuando se habla del mejor absoluto, el mejor... Claro, no, y además, un día puedes haber sido el mejor absoluto. Ahora, hay jugadores sin ir muy lejos. Hubo un jugador que vino acá que tal vez y que le ganó a Jaime en Copa Davis de Bahamas, que era un moreno que... Roger Smith. Roger Smith, yo lo vi jugar un partido, lo vi varios, pero uno de ellos le metió 6-1, 6-1 a Lendel cuando Lendel era el número uno del mundo. Lo sacó a Zambombas, saque, slice, o sea, le salió... Fue el mejor jugador del mundo ese segundo. Me has hecho que sacaba de costado, así de sacar... Y además, además tenía muchas particularidades, viajamos mucho con él junto porque, claro, no había muchos torneos en los que participasen jugadores de Bahamas, ni había hinchas de Bahamas, pero pues teníamos muchas cosas en común. Ahora, estaba revisando algunos cuadros que son de mi interés mientras preparaba la nota y me empujé todo el cuadro de Indianapolis 1982, en donde evidentemente tenemos el triunfo contra Max Villander. Ya. ¿A quién le gané antes? ¿Te acuerdas? No tengo a quién le gané, eso fue tercera, fue 7-6, 7-6 en tercera y después tiras con Pepe Higueras en cuarto. Quiero interrumpir este programa y decirle a los millennials que en Indianapolis hay un equipo de fútbol americano que jugaron justamente el día que a mí me tocaba jugar con Higueras y no es una excusa, pero me tocó subir en el mismo hotel, yo estaba en el 21º piso, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, que estaban todas las cheerleaders del Indianapolis Colts, ¿ok? Justo ese día se fue mi papá y mi mamá que les había dedicado la victoria de Max Villander y de verdad la presión es distracción, la distracción que tuve ese día fue enorme y al otro día yo creo que no jugué como los mejores del mundo, fue muy duro para mí competir al otro día. Pero eso fue bien rápido porque en el 81 recién había sido final contra Lendel y Max Villander si no me equivoco en el 82 ya termina 7, creo, 6 en el mundo 2. Yo sé que venía de ganar Roland Garros. Su ascenso fue... Sí, yo sé que venía de ganar Roland Garros, yo sé que lo que pasó en ese partido, además en qué partido me inspiré para jugar con Max Villander ese día y fue en Clay, Arcilla Verde. Yo me cambié, no estoy muy seguro pero entre... eran dos docenas, o sea, 12 camisetas, 12 camisetas, pero no son dos docenas, una docena, 12 camisetas y las tenía que estrujar y dejarlas secando y fue solamente en dos sets y él transpiró solamente acá un poco, como tú, tú tampoco transpiras mucho, ¿verdad? Yo no era de transpirar tanto. pero yo nunca entendí eso, el tipo transpiraba un poquito acá. Sí, era raro eso y me acuerdo del drill que había de que calentaban con una pelota y hacían apuestas y era mejor le dabas el dinero porque el tipo no le iba a errar, no iba a fallar. ¿Quién fallaba primero? Calentaba con una bola los chicos porque era un drill de entrenamiento, vamos a calentar y sacamos una bola y haces una apuesta quién la falla y era mejor le dabas el dinero de una vez a Bill Ander porque sencillamente no sabía lo que era errar la bola. No, era parte del entrenamiento de ellos, ese entrenamiento es muy para focalizarse mentalmente, a mí me gusta hacerlo en la primera bola cuando acabas de venir ahí de entrada, me gusta, hay muchos jugadores muy muy buenos que pierden al toque, la fallan al toque y que no, Andrés, Andrés Gómez por ejemplo nunca metió más de tres bolas porque ese no era el deporte como lo veía él. Tuve una conversación con Andrés estuvo acá el año pasado de un tema que voy a tocar después, ahorita no lo voy a soltar pero bastante interesante porque es de otra escuela, tiene otra manera de percibir el tenis y se es válida también, ¿no? Para cerrarlo, de Indianapolis es el Grand Prix o BWCT era? No, era el Grand Prix, era el US Claycourts y me acuerdo porque todo el circuito se jugaba con pelotas Penn menos el torneo oficial que era ese y la pelota corría más, o sea que la Wilson corre un poco más que la Penn. Que después se fue a Houston, yo creo que fui a ese torneo un... Bueno, Houston no sé si llegó a ser el US Claycourts un año, dos años oficial pero lo que sí sé es que Jaime Izaga ganó el US Claycourts y creo que le ganó a Jimmy Arias en la final. Fernando también lo ganó cuando le cambiaron el saque ese año, ganó el González. Fernando González, ese fue en Orlando y creo que también se llamó el US Claycourts y le ganó a Masu y ese saque lo cambió con el Flaco Viver en la academia. Sí, sí, sí. Lo hice yo contigo también. Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo que él estaba ahí y se ganó... Y hay una razón por eso, hay razones técnicas y que te la van a pelear varia gente pero es comprobada porque tú llegaste de un momento que estás sacando una bombaza. ¿Tú crees que eso funciona hoy? Sí, definitivamente. O sea, hay gente que en Latinoamérica hay una particularidad que la gente mueve muy bien los pies. ¿Por qué? Porque juegan mucho pelota con los pies, patean, salen, frenan. Los americanos sacan muy bien. ¿Por qué? Porque están en un deporte que lanzan softball, fútbol, béisbol y la pronación es extremadamente importante. En tu caso, tú pegabas el codo y mucha gente sigue diciendo eso, hay que pegar el codo para lanzarla bien y no. Si tú vas a una academia de béisbol, lo que te van a decir es de que la que abras, que amplíes. Estábamos hablando de la playa y de todo, yo los recuerdos que tengo es tirar la bola y... En el agua. ¿Te acuerdas que te metí en el mar a donde tú no pisabas? Y que tú tenías un problema especial con el lanzamiento. Yo tenía un problema con la cabeza, creo. No, bueno, ¿quién no? Lo que pasa es que venías con muchísima información, mucha información y en mi opinión hay información y hay datos. Información negativa de repente venía. No, información puede ser negativa, positiva, puede ser un loco que chupó una chela y salió, que se peinó y te viene y te dice cualquier locura, como que hay que apretar la raqueta, por decirte, ¿entiendes? Datos es otra cosa. Entonces, hoy por hoy es más fácil acumular datos. Sí, pues porque es cuando en la época que la gente te decían, oye, tú estás muy flaco, tú eres muy flaco. Claro. Pero es que sugieren algo, una solución, algo. Exacto. Bueno, y eso es también bien interesante conversar con gente que te da soluciones. No estoy criticando a que la gente dice, sí, compadre, pero el problema es, ah, ok, el problema es, o sea, ya, pues qué vacilón cuando viene alguien y te da una solución y que estás de acuerdo con esa solución, ¿no? Estoy con lentes, disculpen, porque hemos elegido hacer la nota aquí enfrente. Pero tremendos lentes. La verdad que disculpen si es que lo consideran ofensivo a algunos, pero no aguanto. Ofensivo van a ser que este lo compré en 7-Eleven por 4 dólares y para cómo me dieron una Coca-Cola. Bueno. Hace poco hicimos un episodio que trataba de Bad Boys del tenis. Dale. Salió, evidentemente, Nick Kirrios, salió Jimmy Connors y yo solté una anécdota que tú me contaste de él que nunca me la pude olvidar. Ya. Porque me llamó mucho la atención. ¿Te acuerdas de esa anécdota? Tengo varias con Connors. Yo no me llevaba especialmente bien con él. Hubo una... Con todo respeto, lo adoraba. De los sudamericanos y todo eso. Esa... ¿Te provoca compartirlo? ¿O prefieres no? ¿Cuál es? Es la de... ¿Jueven Stratton contra él? Porque tengo varias. ¿Te acuerdas de dónde? Fue también en... Yo jugué dos exhibiciones con él. Una particular te cuento yo a ver si es la misma que tú. Si te parece. La mía era que jugaba contra él cuartos de Stratton Mountain que para mí era ¿Qué? Cancha dura. Y lo que había pasado es que Brad Gilbert que tomaba datos todo el mundo se llevaba mal con él y se decidió como todo el mundo se llevaba mal con él decidió coachearme a mí esa semana. Y me dijo contra el Duca Odisor saque y volea. Yo le digo yo no saque y voleo. No, saque y volea primera y segunda. Gané. Contra Tim Wilkinson meter en el segundo saque. ¿Qué es eso? Datos. Me meto a cuarto de final juego con Connors le estoy ganando al tipo y se metió mucho conmigo con el hecho de ser latino. Yo grité vamos. Esa es la que yo me acuerdo. Yo grité vamos estaba jugando increíble porque estaba jugando muy despacito al medio que era la bola de Gilbert despacito al centro y me venía perfecta a mi derecha. Y 6-4 y 3-2 break point y grité vamos y él dijo this is America y usó el parking y entonces shut up ¿Quién te dio la visa? Tipo Trump. ¿Entiendes? Se metió conmigo un tipo ahí arriba gritó oye venme a cortar el pasto así ¿entiendes? Claro pero emocionada agitó eso agitó eso. ¿Sabes lo que hizo? Me distrajo ¿Y qué es la distracción? Presión. Me metí tanta presión Diego que de ahí perdí creo que 6-3 6-0 porque después no gané un game más iba ganando 6-4 3-2 como cierta particularidad que antes del partido cuando él se estaba riendo cuando dijeron mi nombre el tipo no lo podía pronunciar que se dejaba se quedó Jimbo y yo le mostré que había traído el Playboy en donde salía su señora eso es lo que yo me acuerdo la mujer de la década sí y lo tenía ahí no le dije mi idea era si se ponía pesado le puedes decir a tu señora que me autografía aquí esta parte ¿entiendes? pero sí esa es la que yo me acuerdo un poquito violento pero las zonas que quedan y hay mucha gente que no él ahora es buena onda conmigo no lo tiene como como bad boy pero era un bad boy a mí el tipo me afanó dos o tres o sea a uno que se llamaba Sino Faw que tenía la peluca falsa a varios y en Italia a Barazzutti en las semifinales del US Open iba del otro lado y barría la cancha Jimmy Connors fue una de las personas que más como show tipo fue una bomba para Estados Unidos ahora cambiando de tema hay cosas que han quedado de lado realmente en el tenis que yo defiendo que me gustaban de como era antes ¿te acuerdas del sistema de puntos de bonificación? sí el bonus points el famoso bonus points system yo vivía de eso o sea los chicos ahora no lo han vivido han realmente nacido en una época en las que ya no hay ¿no? eso ¿a ti te parecía mejor? o peores a mí me parecía mejor porque yo sabía que uno en uno le iba a poder ganar al otro tipo ahora yo sabía de que yo no podía jugar dos torneos seguidos porque en Perú la preparación física que yo había tomado no era la exacta para mi físico y en Argentina hice poco o sea fe con el yoga y no me lesionaba tanto pero no duraba físicamente dos torneos seguidos bueno de hecho uno de los que más lo defiende es Federer Federer le permitió meterse muy rápido los bonus claro imagínate una de sus primeras grandes victorias fue Sampras en Wimbledon claro después de eso él le asciende muy muy rápido y cuando eso queda de lado ya o sea no es igual ganar un tipo que está 10 que un tipo que está 100 no es igual no vale igual y es difícil es diferente el partido la presión para el público todo si de esa época que a mí me trae mucha nostalgia que es una de las cosas con las que te he presentado es la Copa Divis en los 80's es cuando yo hago un recuento de mi vida una de las primeras imágenes que yo tengo de tenis y en general que te diría de vida ese el pelito largo esas imágenes jugando yo tengo una serie memorable contra Argentina en julio de 1986 tu papá yo me acuerdo exactamente lo que me dijo que me hizo muy muy bien me acuerdo calcado porque era un escándalo el que se había armado para ti durísimo para mí me encantaba para mí me encantaba el escándalo y él lo sabía y él me dijo tranquilos tranquilos que ellos están estás en tu salsa me dijo o sea que él me confirmase porque él no era una persona especialmente comunicativo él decía muy poco pero a mí me vino muy muy bien de la manera como él me mantuvo cuando yo jugué y me acuerdo que él me dé ese voto de confianza y aborré a toda la gente que estaba ahí ayudó el Walkman también el Walkman que no existía el Walkman no existía el Walkman se introdujo el Walkman y esa serie fue duro porque era creo la primera vez desde que habías venido acá que regresabas a jugar como peruano ya contra Argentina y se fueron contra toda tu familia y debe haber sido duro ¿no? sí la verdad es que fue duro para mí cuando vine a Perú te voy a contar fue más duro para mí el hecho de que no me dejasen representar al Perú durante varios años así que no te hablo de la Copa de Ice pero yo mi primer Orange Bowl de 18 tuve que jugar por Estados Unidos Perú no quería que yo jugué para ellos mi último año de 16 y mi primero de 18 tampoco no pude jugar los sudamericanos entonces me empezó a ayudar otra gente entre ellos Eddie Herr Eddie Herr que hace jugar un torneo Nick Boletier y me empezaron a ayudar para que yo pudiese jugar y era duro que no pues no era aceptado pero lo que no te mata te hace más fuerte entonces estaba ya blindado para todos esos insultos ahora en esa en esa Copa de Ice había anécdotas divertidas sí yo estaba enamorado por ejemplo nadie lo sabía de las pocas veces que estaba enamorado bueno cuatro días normal pero yo me acuerdo la de los aviancitos y la que tiraban monedas para mi pasaje de regreso bueno ahí tenemos triunfos sobre Jaite y la Pulga de la Peña sí algo pasó con Jaime en esa Copa de Ice en el singles perder unos ciertos corridos contra la Pulga no tenía mucho sentido en ese momento pero hoy por hoy tú le hablas al Pulga de la Peña y mismo si le tocaba a Macaron en el Madison Square Garden en semis el Pulga decía no hay problema le voy a jugar alto a la derecha un tipo con una fe ciega un trabajólico una persona que se vio 50 partidos de Jaime Isada las tres noches anteriores entonces él fue con un esquema que le funcionó a la larga con Jaime porque Jaime era uno de los mejores jugadores de tenis uno de los jugadores que cortaba la cancha caminando como jugaba con vectores ¿no? en diagonal uno de los mejores de la historia y como dices tú debería haberle ganado fácilmente a de la Peña pierden sets corridos le estaba revisando los scores y el dobles Isaga y Laura pierden contra Bengochea era el otro Bengochea y creo que era Sad o Minuzi Minuzi-Bengochea yo tenía registrado que era Minuzi-Frana si había peleas internas ahí Frana todavía no salía además no era especialmente bueno en ese tipo de superficies Bengochea no se llevaba especialmente bien con Tito pero todos sabían de que era un excelente jugador y que iba a competir bien pero no era un jugador de equipo el Bengo siempre se dedicó a lo suyo pero en ese partido que creo que fue Minuzi el que dio show dio show y teníamos gran doble porque Di Lauro era semifinalista de Roland Garros y gran campeón de ATP y otro triunfo que a mí siempre me trae gratos recuerdos es el del 88 contra Rebolledo en Chile en Viña gracias por mandarme ese partido lo encontré y discúlpame que al principio no entendí pero ahora te lo digo con mucho cariño Diego muchísimas gracias porque lo veo y me lleva un tiempo muy agradable que tienes tu vida el cuadrito en tu casa claro que sí y veo el partido de vez en cuando porque ahí veo a mi primera esposa antes de conocer a Chloé grandes amigos y además tuvimos un equipazo a mí el formato lo que han hecho con la Copa Davis actualmente a mí no me gusta mucho ¿tú qué opinas? yo he visto varios cambios en la Copa Davis este personalmente está llevado a los millennials entonces siempre yo digo no se puede pelear el futuro no se puede luchar contra el progreso pero entiendo el yin yang o sea era alucinante poder tener a jugadores en tu país y jugar 3 de 5 sets pero tenemos la posibilidad de repente de ver acá en Perú todo lo que nos quejábamos de ver a un babrinca de repente y ha salido un rumor que Federer de repente va a tener que jugar una Copa Davis si quiere clasificar para ITF por el problema que ha habido con los rusos que han sido todos eliminados y que han dado cualquier cantidad de puntos en los que se viola ciertos códigos de la internacionalidad del deporte ojalá 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 pero yo en lo personal pienso que con este formato de piqué y todo esto creo que la Copa Davis ha perdido más que ha ganado esa famosa Copa Davis que tú comentaste de las sillas los sillazos en Chile en Chile Argentina esas cosas ya no se van a ver y la Lever Cup la TP Cup ¿te gusta? ¿te parece que deben haber tres eventos por el equipo? no, no que deben haber ya ahí no me quiero meter en la parte digamos en la parte política si quieres me meto porque el tenis es un deporte en el que solamente 40 entre 45 personas mundialmente ganan un millón de dólares o más tenemos al golf que 450 ganan un millón de dólares o más incluyendo las hijas de corda ¿te acuerdas de las hijas de corda? y el hijo de Jay Berger que parece que tiene un swing así horrible también pero ahora mi punto es hay que promover el tenis y como promoción para el tenis mucha gente vio esta Copa Davis que no habían visto la Copa Davis antes por los medios de comunicación y porque también hubo un extenso coverage o sea cobertura pero entiendo perfectamente a donde tú vas estamos perdiendo mucho de la esencia y yo claro y lo dices y lo dices tú o sea yo estoy de acuerdo contigo entiendo tu manera de pensar pero como una opinión tres Copas Davis no esta era la Hopman Cup y ahora la llamaron la ATP Cup ¿qué es lo que está pasando? que los puntos de ATP como el dólar cada vez tienen más valor entonces están haciendo eventos en el que hay puntos de ATP es completamente injusto decías para los jugadores que no están bien rankeados pero no porque el 2 el 3 de unos países que están 300 o 800 van a tener la oportunidad de repente de meterse 25 o 35 puntos entonces el tenis es un deporte muy individual y eso es lo increíble que todos nosotros lo vemos diferente tú nadie ha visto el tenis como lo veías tú en tu momento de inspiración entonces me gustaría ver tu punto tradicionalista hay cosas que sí me dieron gusto lo comenté de la Copa ATP por ejemplo el número 2 de Serbia Dusan Vlayovic y todo ese él se sumó puntos que no equivalían a ganar 3 o 4 torneos y me dio muchísimo gusto por él a mí me muchísimo gusto ahora hablando de Chile que hemos tocado el tema de esa serie me acuerdo de la figura de Marcelo Ríos ¿por qué tenías esa fijación con el chino? no mira te voy a decir la verdad es uno de los jugadores con Gijay Marazzi y con Roger Federer voy a tirar un derecho ahí para que no joronen que para mí era arte verlo jugar yo creo que pasa por ahí porque siempre contigo hablábamos de tratar de jugar como un genio él jugó como un genio no tenía volea de revés y tengo imagínate decir eso porque de derecha lo que hacía dibujaba increíble pero no tenía volea de revés hacía lujitos ¿viste? no era un rafter o sea podría haber sido hasta mejor ¿era era un genio para ti el chino? ¿qué es un genio? habría que ver el Wikipedia a mí sí me parecía un genio me parece un genio me parece una persona que lo que él hace no lo puedes aprender es difícil de enseñar también o sea solamente apreciar que es que tocado por una habilita y es en una habilidad un genio un Einstein un Dalí ¿sabes por qué? sí porque a través de de la televisión en esa época me tocó hacer bastante televisión llegó un momento que teníamos prendidos a más del 90% de las televisiones de un país yo sé que es un país chico Chile pero que cambió la tendencia de todo llegó un momento que ser mal educado era bueno o sea yo estuve en la discoteca con él con él haciéndole pipí a la gente abajo o sea no como amigo o sea no era una persona a la que yo fuera de la cancha consideraba para nada al contrario trataba de estar aparte de él pero no sabés lo que él movilizaba gente increíble el tráfico paraba tráfico a las chicas o sea en esa época ser full era salir con muchas chicas entonces y la parte tenística que es la que me gustaba a mí él abrió unos ángulos no era ridículo y aparte había mucha mucha nostalgia cosas que se hacían en los 90 que no se puede hacer ahora por ejemplo que un tipo que juega fundamentalmente de fondo de pista juegue con tripa juega una raqueta un poco más larga y con tripa semiplano es algo muy difícil de ver hoy bueno Djokovic juega con cuerda natural creo que sí creo que hubo un momento que era imita y imita mira Djokovic no conozco mucho de él lo que sí sé de él es que tiene a un caballero que le da datos matemáticos de cada jugador ¿Cree que es Oxanessi? sí es que yo tuve la suerte de trabajar con él que me dijo una pregunta con la que me gustaría algún día tirarle a tus millennials y que le podemos dar si quieres un regalo que es ¿Cuál es el average de peloteo de hombres en los partidos del US Open? ¿Cuántas pelotas encima de la red? si quieres lo dejamos para un poquito más tarde me la podría jugar pero déjame pensar un ratito yo sé que tú eres una persona inteligente y te va a gustar bueno yo creo que pasa por ahí los jugadores de hoy si tuvieras que elegir un jugador que creas que tú serías en esta época ¿Quién crees que serías? yo era bastante limitado tecnísticamente déjame ver ahora no hay jugadores que de un lado tengan un lado flojo digamos ahora las sacuden por los dos lados entonces si me das una pregunta más fácil así esta me voy porque no me proyecte a mí me encanta Federer es el jugador que hoy yo estoy tratando de jugar como Roger yo estoy tratando de devolver cambié mi empuñadura en el revés y es casi como la de derecha western es increíble estoy devolviendo el tiki-taka le vamos a decir eso y tratar estoy volviendo mucho mejor gracias a Federer es raro que Federer sea un jugador que puede jugar con Easter ¿no? mira Federer es el jugador que juega con todos los grips yo me tocó verlo ahora en en el nuevo Miami Open que por favor si lo pueden traer de nuevo aquí Biscayne eso es lo que yo digo siempre siempre lo digo es que han hecho una cosa trágica trágica además tú sabes que el estadio estaba hecho en vez de ser de norte a sur estaba de este o este y armado no es un estadio durante 6 horas los jugadores no podían ver nada por eso o sea un desastre pero no hay que pelear el progreso van a tratar de hacer algo mejor ok pero a mí un jugador como Federer lo vi pegando con un grip que yo nunca había visto que era de derecha pero por el otro lado en el revés en un passing cruzado que después cuando pelotemos tú y yo te lo voy a mostrar porque me cambió la vida y está haciendo esto está haciendo eso también y a mí me ayuda eso porque no conecta al otro lado es una cuestión de acción reacción y te va a gustar porque yo sé que a ti te gusta irte por lo analítico no por lo reactivo esto es analítico esto es fuerza que se transmite de un lado al otro del cuerpo como Tai Chi puede ser ¿cuándo comienza para ti el cambio definitivo del tenis? está claro que es otro deporte hoy en día se ha convertido en otro deporte ¿cuándo crees tú que definitivamente ocurre eso? yo tuve yo vi varios cambios el primero fue cuando el US Open se fue a Flushing Meadows que se volvió una locura nadie pensó de que un torneo en arcilla tradicionalista en un club fantástico de que mudándose en Nueva York a una jungla de cemento y fue un éxito y no tuve la suerte de jugar en ese momento en el creo que se llamaba el George Armstrong se llamaba en ese momento pero Louis Armstrong jugué en el del costado y yo lo vi y entré al estadio y vi a la televisión y me tocó verlo por atrás la parte de la televisión y ese fue uno de los primeros grandes cambios el segundo gran cambio que me ha tocado ver wow esta época de Federer y Nadal yo creo que pero yo me refiero a nivel juego o a nivel tenístico yo me refiero que se ha transformado un deporte que a veces siento que yo no sé ni qué es o sea que es otro al margen al margen de la bestialización física siento que es un deporte no te parece que todos juegan igual juegan muy parecido hay muy pocos cambios que hacen una gran radicalidad pero yéndome a eso el hecho de que se esté jugando en superficies muchísimo más rápidas es uno de los grandes cambios antes los partidos eran a 5 set y no te podías sentar y muy pocos tomaban agua pero tú crees que las superficies son más rápidas hay superficies más rápidas las pelotas son más grandes ahora son las pelotas ATP que son más pesadas eso sí estoy de acuerdo y superficie rápida vete a jugar en Madrid en cancha rápida y ok era green set pero era mil metros era rapidísimo ahora antes no digo ahora ahora este Madrid la cancha decían sí estaba rapidísimo la hacía no te estoy hablando ahora de la Copa Davis el que se acaba de jugar ahora la Davis ya te estoy hablando por darte un ejemplo en Arcía todavía se ve un tenis bastante más lujoso en Hamburgo se ve todavía el tenis parecido al que dices tú pero acuérdate Diego de que hubo en muchísimas instancias tenis muy violento muy rápido que muchos jugaban muy parecido en digamos cuando en Wimbledon en Pasto no podías pasar más de dos bolas que iba un Víctor Amaya o un partido de Isner entonces hay muchas particularidades ha cambiado se juega en todos los países del mundo clasificamos ganándole un país en Copa Davis que yo ni siquiera sabía que existía siéntate sincero y ahora hay top 20 de Uzbekistán entonces se ha globalizado el deporte yendo específicamente a la técnica al tenis el juego en sí ¿qué opinas tú? para que me des un radar para mí el tenis ha cambiado para mal me parece que son contamos con muchos mejores atletas más fuertes mejores preparados con mucha mayor información de todo tipo incluido nutrición y todo pero esencialmente peores tenistas sacan peor bolean peor técnicamente son inferiores y eso es lo que yo siento que hace que el tenis haya cambiado para mal bueno tienes un courage que boleaba hace dos años que no podía meter una bolea dentro del cuadrado y ahora poco a poco no está aprendiendo también puede ser la evolución de los entrenamientos muchos jugadores se quedan en algo digamos que no agarran técnica porque para ellos meterte un año dos años al circuito profesional te significa un par de millones de dólares y no piensas en evolucionar en perder y ir a algunos partidos y yo pienso que es porque también ya no tienes que hacerlo ¿para qué te vas a meter a aprender a bolear o a sacar bien si puedes ganar puedes ganar de un modo que no pero hay jugadores que tuvieron que aprender a bolear para mejorar un tipo Raonic digamos incluso Nadal ha mejorado su bolea y Nadal es una de las mejores boleas que yo he visto en mi vida ¿tú sabes que Nadal no pega una de verdad o sea de lo tronco el tipo no te falla una bolea otro cambio que a mí me genera sentimientos encontrados o sea ¿no te parece que el tenis hoy en día carece de identidad como antes cada torneo era un mundo distinto el US Open Series todos los torneos es el mismo torneo tú sabes que esta pregunta es muy buena y te voy a decir te voy a llevar al tiempo una de mis primeras entrevistas no en Perú o sea fuera del Perú porque en el Perú venía la típica ¿cuántos años tienes? ¿cómo te llaman? normalmente era la misma al principio cuando era chiquillo ya en el exterior ¿no te parece de que antes la gente tenía mucho más personalidad que ahora que ahora está mucho más robótica en esa época estaba hablando de Nastase ¿no? Panata y en ese momento estaban saliendo los Jimmy Connors o digamos gente un poco más mecanizada entonces pensándolo ahora la gente es más parecida hay mucha gente que está haciendo exactamente la misma cosa entonces no es tan creativa se ha perdido mucho la creatividad pero como dices tú hay mucho más información se ha impuesto el dinero para mí también todo es un negocio entre torneos Indian Wells Miami son los mismos torneos lo que tú decías mira lo que han hecho con Miami superficies paleta de jugadores variedad de jugadores estilos de juego no hay especialistas básicamente son jóvenes los más adultos de repente ves un poquito más de flair ¿no? ¿cuántos saques y voleas ves ahora? jugadores de saque y volea que no pretendan recoger sus puntos en la gira de tierra que comiencen en Wimbledon en segunda mitad del año hay muy feliciano yo creo que el que ha perdido es el público no los jugadores los jugadores van a seguir ganando claro se está jugando mucho menos de aire se juega menos de aire y aparte ella en una segunda mención me parece que se ha vuelto bastante resultadista el tenis bueno tenemos al uno y al dos al tres que han dado vuelta el mundo y que todo el mundo está pendiente de los resultados de los mejores pero tú dices de que solamente a la gente que le va bien la media sigue antes o por lo menos con mi vida fue que primero te enamorabas del tenis y después veías si podías ahora es voy a ganar dinero y a ver si en el camino me engañas lo increíble también está el de los padres de que hay diferentes digamos hay diferentes mecánicas de motivación la más increíble para ser buena hay que tener dos cosas nada más una es estar enamorado de ese momento de lo que estás haciendo sea en tenis recogiendo flores lo que sea uno es la pasión y el segundo es físicamente tener el físico tener las cualidades físicas de poder imitar los movimientos porque al final del cabo el tenis es mucho también de repetición pero por eso lo que dices tener un muy muy buen atleta también ayuda mucho ya el dinero es otra cosa el ser famoso cuando eres chiquito uno quiere ser famoso si te acuerdas una vez de chiquito 13, 14 o 12 años quieres figurar tal vez en el colegio hay diferentes motivaciones me alegra que hayas tocado ese tema porque era una de mis preguntas de más adelante ¿qué cosas consideras tú que eres esencial para ser exitoso en tenis? o sea, talento no es una de ellas entonces no, yo lo he visto que no me ha tocado trabajar desde los 13 años con una de las ganadoras menos talentosas que me ha tocado en mi vida a nivel físico unos cambios radicales y terminó ganando Wimbledon Marion Bartoli los últimos ah, sí, sé que entrenaban la he visto bueno, los últimos seis ha jugado dos manos de los dos lados ¿te acuerdas que yo a gente a veces ahí les enseñas a cortar la diagonal el papá no quería que yo conversé mucho con él pero el hecho de que yo hablaba francés tuvimos una buena relación pero no sabes Diego, era de si tú le tirabas una pelota así a veces no la agarraba tenía problemas físicos enormes pero tenía problemas físicos muy muy grandes muy poco coordinada ¿no? era muy poco coordinada además ella se cansó mucho ella se retiró por problemas físicos y sigue con problemas físicos porque pensó en volver ahora está justamente trabajando en lo mismo que tú está informando a la gente a través de de la televisión francesa pero no tanto talento una perseverancia enorme enorme y tenemos ejemplos enormes también como David Ferrer Willy Cañas gente que realmente no hubieras pensado pero llegaron buen punto increíble el otro día me sacaron un finalista de Roland Garros un belga ¿en junio? no en adultos hace varios años ¿finalista de Roland Garros? y creo que con Ferrero imagina que te agarre ahí ah Berkerk increíble Berkerk maestro increíble Berkerk holandés también hubo un holandés que llegó a semifinales del US Open que te acuerdas que sacaba rarísimo Shane Schalken era Shane Schalken que tenía un saque así a tres el año su retiro de Sampras bueno tenías a un Zabaleta que al principio el saque era un espanto hasta que le cambiaron y se metió top ten entonces hay de todo ¿no? mira que linda disculpa que te tengo te tengo fregado con los temas compadre nos vamos por todas las ramas no, no, no al contrario entonces pero en conclusión para cerrar esa idea para ti ¿el tenis es mejor o peor hoy día? pucha tú estás hablando tú estás hablando digo con un enamorado del momento tú ya me conoces yo soy demasiado optimista entonces no tomen la gente lo que yo digo como es una opinión y tú ya me conoces hemos estado en en México no sé dónde llegamos y va que lindo porque había un cactus a mí me alucina me alucina el Jajovic este es el que vimos el que acabas de nombrar la bomba atómica que metía el tipo pero puedes caer de que de repente un poquito digamos un poquito de insulso me fascina Djokovic por la parte de que el tipo todo el tiempo tira la pelota exacta Djokovic tú sabes que yo soy fan de Djokovic pero por motivos no obvios ¿por eso? ¿a ti te gusta Bautista August? no ¿ya? porque él se movía como tú él veía veía la jugada si tú ves él no corre él planea no juega tan plano tampoco o sea el revés no hay que ver nada tu revés era mucho más lindo el revés es un revés que yo nunca he visto porque le pega arriba y abajo bueno como el de como el de Courier no logro entender cómo pasa la bola le pega literalmente de arriba abajo sí como Courier hay varios así que han tenido unos reveses espantosos pero es muy bueno y sabes lo que me gusta de él que entiende el tenis wow y Tomás Carbonell que me gusta seguirlo en Twitter explica muy bien y en pocas palabras el plan que él utilizó me encanta de ahí te voy a contar que jugadores va a estar duro contigo entonces te gusta el tenis como está ahorita a mí personalmente me fascina no puedo verme un partido entero porque nunca pude eso es lo que yo te digo porque lo que había hablado con Andrés Gómez cuando estuvo acá que él considera efectivamente que el tenis se ha cambiado para mal me decía tú compara el Masters de fin de año del 90 y el Masters esto ha sido hace unos años estaba el 90 fue el de Sampras contra Becker el 90 no te pases al final el 90 estaba Edberg Becker Sampras Agassi Courier Andrés o sea mira McEnroe estaba ahí y me dijo compara ahora fue un Masters que clasificó Fernando González estaba Gaudio entonces me dijo tú vas a comparar y le decía no efectivamente porque cada uno de esos jugadores del 90 eran universos instituciones cada uno con su ropa con su movilizaban cosas solos no siento eso ah claro ahora es una empresa es mucha información la cae creo con los teléfonos acuérdate eso es lo que me quiero que llevemos todos información no hay que buscar es interesante la información data hay que buscar que hay por un porcentaje más alto de repente de primer saque tienes posibilidades de perder tu saque más que otro y son pequeñas cositas que tenemos que traer acá para compartir o sea tú consideras que esencialmente al margen de lo físico esencialmente el tenis es mejor hoy día mira con mejor es muy amplia la palabra mejor a mí personalmente me gusta y me entusiasma muchísimo me entusiasmaba también antes yo digo mejor yo sigo siendo enamorado del tenis yo no ha bajado mi amor por el tenis en su mejor momento en una superficie de indoor rápida yo le tengo fe lo he dicho mil veces yo le tengo fe a Sampras contra Nadal en su mejor momento si veo tu punto pero al mismo tiempo acuérdate de que Sampras falló en un Roland Garros arriba de 40 reveses altos que le tiró el paraguayo que delgado le tiró alto el flaco Viverlo se anotó le dijo o sea había grandes deficiencias técnicas que de repente antes no las podías ver tanto como ahora con esta raqueta por eso no estoy que esté en desacuerdo contigo es simplemente opino de que en mi personalmente yo sigo siendo un enamorado de las aptitudes físicas y mentales del tenis sabes que yo aprendí a mi mejor favorito te podría decir de todos los tiempos hicimos un ranking con los chicos y todo es Sampras el tuyo es Sampras el tuyo es Sampras pero yo aprendí a apreciar la genialidad de Sampras contigo claro no la veía lo de abrir con el saque lo de hacer que el otro juegue peor lo de reconocer cuando el otro estaba arrugado también Sampras también te acuerdas que él uno de nosotros tenemos ese la gente en general le dice sexo sentido pero tú sabes si el otro estaba arrugado en qué momento él sabía cuándo ajustar la pistola de Pete sí él me parecía o sea siempre siempre lo que yo me acuerdo de haber hablado contigo no siento que mucha gente perciba el tenis así y siento que por eso jugaba bien era jugar jugar como un genio yo sentía que podía enfocar y percibir el tenis de un modo distinto mucho más profundo y en otra dimensión que la gran irse a lo que realmente más te llenaba sí o creerlo creerlo de una manera Sampras te acuerdas la cantidad de aces que hizo el primer US Open que ganó tenía 18 19 años el año anterior perdió de nuevo te lo nombro a Jaime perdió con Jaime sí claro que sí el año anterior de primera vuelta sí en el 88 año que domina y después están los temas que siempre hablábamos que yo me sentía por eso tan cómodo que era arte viajar los idiomas que yo no sabía que se podía vivir también con el tenis eso en mi opinión en esa época y es bueno que tú me digas también de repente fuera de cámara porque hemos cambiado yo me acuerdo que yo contigo iba mucho más por la parte artística y creativa si íbamos a correr en la arena íbamos a ver también el mar y las gaviotas y sentir el frío del agua sentir lo que era la sed y vamos por tirar la pelota intereses intelectuales por qué lanzar una pelota en vez de sacar entonces porque tú tenísticamente ya venías extraordinariamente formado venías con una muy buena escuela y bueno y por esa parte es donde tú de repente sentías presión había una supresión en tu creatividad y de repente lo mío te venía como algo demasiado raro sí raro pero como se dice allá good weird yo sé que pego yo sé que cuando uno lo hace por eso es lo del karma tú lo hicimos lo mejor que pudimos los dos y te fue bien sacaste tus primeros puntos y llegaste a la copa Davis ganamos el torneo ese de Verovich también Verovich maestro mentalidad de hacer lo mejor que pueda eso me quitaba mucha presión yo acá estoy para hacer lo mejor que yo pueda y no podías hacer mejor de lo que tú podías yo te he visto en tus grandes momentos físicos y venir una persona que es muy de acá que de repente en vez de tirarte y ayudarte con su admiración vienen y te dicen se sienten incómodos con que te vaya bien y te dicen oye qué te pasa tío y digamos por juzgarte te pierdes un poco en tu propia identidad tú eres un artista y lo que estás haciendo eres uno de los primeros estás creando por eso te digo ahora como dijo tu papá me dijo hace mucho tiempo tú estás en tu salsa bueno por eso por eso creo que que lo que es real nunca muere lo que es real nunca persiste en el tiempo y a mí mi manera de percibir la vida y el tenis tiene mucho que ver con lo que viví en esos años y todo hemos llegado al final de la nota y yo quiero cerrar con una frase que le vi a tu a tu gran amigo y a Nick Noah en el mensaje que te manda que dijo cuando las luces se apagan lo que queda es la amistad y la fraternidad y es verdad gracias Pablo gracias Diego un abrazo para ti y vamos todavía bueno espero que hayan disfrutado mucho de esta entrevista tanto como nosotros en donde Pablo ha hablado de su carrera de sus experiencias de lo que sabe de tenis y sobre todo la relación que tuvo con Diego a lo largo de los años espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros y ya nos vemos en el próximo capítulo de confesiones de tenis Chau 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 Chau